Haces una buena decisión, mejor cuando asumes su impacto sobre el resto. Cuando acoges el mensaje que neutraliza lo visceral, el que hace que el incendio disminuya en todo el espectro que no nos convierte en comunidad. Cuando aporta descanso a todo lo que necesita descanso. Porque lo malo suele pasar más a menudo de lo que nos podemos permitir. Y una vez explicados nuestros miedos, podemos centrarnos en nuestra fortaleza, nuestra libertad, lo que jamás nos limita, y vivir con la máxima de ser antídoto, no antitodo. Gracias por ver el video.